¿Vos hazme promo o te quemo la casa? ¡Oh! ¡Me amenazas! Hola amigos de Youtube, bienvenidos a mi especial año nuevo, que como lo traigo un mes tarde, vale como el especial 450 subs los cuales agradezco y quiero disculparme por tanta inactividad. El vídeo será un resumen con eventos o cosas que pasaron en la comunidad loquendera de pvz en 2019, clave aclarar que solo en Youtube ya que, si se armó la quinta guerra mundial en el chat de Discord de tal persona de la comunidad acá no será contado, sin más que aclarar, comenzamos. En este año algunos miembros cumplieron metas como por ejemplo Aguinaldo, Catfayer entre muchos otros superaron los 1000 subs. Jeffan y Diego Gamer superaron los 80.000 subs. Entre muchos más que no nombraré porque si no el vídeo se haría muy largo. Saliendo del tema de subs, entre otros Jeffan reveló su antiguo canal, yo inicié en Youtube el 28 de mayo, luego de esto pasó lo que en mi opinión fue lo peor del año, la muerte de Antrax Aguilar, de la cual no diré nada porque si no sería una falta de respeto. Tiempo después se empezaron a hacer collabs, los cuales la mayoría fueron descontinuados con muy pocos vídeos como el collab guisantino que al final ni se hizo, el squad pvz, el único collab en donde estuve y fue creado por un amigo, se hubiera terminado si el lanza maif hubiera subido su parte. Pero luego de musos collabs fallidos, llegó el team pvz que fue el mayor evento del año en mi opinión ya que, fue el collab con más vídeos contando con 16 o 17 vídeos de los cuales creo que uno salió hace poco. También un chico se empezó a hacer el hitter de la comunidad, si ya sabemos de quien hablamos, el rey de Clash Royale que nos insultó con argumentos sin ningún sentido, ya sea diciéndonos machistas entre otras cosas. Luego yo tuve un hitter y más que insultado, me sentí especial ya que alguien se fijó en mi para insultarme, que luego pasó a insultar a Iker y a mi, y por último a la comunidad entera ya que, se dio cuenta que ni yo ni Iker le dábamos visitas, pero un rato después cambió y se puso canal hackeado. Pasando a algunos temas secundarios o que se arreglaron, fueron la novia de Aguijón Rojo que al final fue hombre, pero luego conoció a Magne el hermano de Ino Ubu que luego fue hackeada por Ino Gay que el otro día volvió. El día en el que Dingamer Locuendo fue amenazado de hackeo y subió un vídeo en el que insultaba a sus amigos, había gente que pensaba que lo hackeo el rey x de ese chico es más tonto que yo iba a saber hackear. Bueno luego Jin subió un vídeo aclarando que fue todo por una amenaza y por ahora está todo piol. Pasando más al juego, para no hablar tanto de la comunidad y sin mencionar al juego, en Halloween obtuvimos una de las plantas del primer juego cosa que nos puso feliz a todos, aunque algunos deteccionado ya que era un cea y no tenía animación, era una imagen png en nuestro patio, pero la otra noticia importante fue el pre alpa de pvz3 que nos emocionó a todos pero, todo tiene pros y contras y algunos de esos fueron que era un clash royale pero con plantas, era vertical y no tenía el girasol en mi opinión al principio era pura decepción comparado con todos los otros títulos de pvz, y la última noticia importante fue cuando se encontraron zombies romanos en el código del juego, ya hablé de esto en un vídeo y actualmente se han encontrado texturas de estos zombies y el nuevo mundo pero eso será para un próximo vídeo. Luego de todo esto ya para ir finalizando un golpe duro para la comunidad, fueron las pendejadas que debes ocurren a youtube como la laicopa y la eliminación de los chats de youtube. Bueno amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final y ayudarme a llegar a los 450 ya que tuve una inactividad grande, les intentaré traer 4 vídeos este mes, este es el primero, también quiero traer gametlays editados al canal de pvz2. Si se preguntan si hablaré del nuevo mundo o sea la grieta la respuesta es que no porque no quiero streaks en mi canal. Espero que el vídeo les haya gustado, hasta la próxima.